¿Y las zapatillas de baile? No me diga que se va a asombrar, ni se va a espantar, porque tengo un arito en la oreja. Tengo un arito. Yo tengo... ¡Epa! ¡Cualquiera se espanta! ¡Un aro, Álvarez! Hay que ser muy macho para llevar un aro, ¿eh? No, para hacérselo con lo cara hay que hacer macho. Perdóneme, perdóneme. ¡Macho! Lo llevo de este lado, fíjese que... Le digo una cosa, para que vean lo desinformado que está, o por lo menos, o usted quiere dar una imagen que no es. Y usted no sabe asumir. Sí, soy el que se siente y se sienta. ¡No más! Si algún día tiene que asumir, hijo, ¡asúmalo, señor! Y la aro, los machos en Europa, se lo ponen en el lado izquierdo de acá. Y de acá se lo ponen los ojos. Son hablan de unirte, unirte, unirte. Uno se coloca el aro donde mejor le placa. No en el to... ¿No? ¿Qué? ¡Ahí no! Pero hágame la...